Mateo 95 y Encito el Mejor se pelearon por hacer farodias, así que por eso los dos se separaron. Tierra Mateo 95 pensaba que Encito el Mejor era un copiador, y Tierra Encito pensaba que Mateo 95 era un copiador. Después de unos meses Freddy Chiquito, que vive a Tierra Mateo 95, se enteró que el Sentai se volvió popular en Tierra Encito y pues, a Mateo 95 no le gustaba el Sentai, así que el día 3 de 15 de diciembre días antes del primer aniversario de Encito el Mejor y Mateo 95, Tierra Mateo 95 fue a invadir las Islas Malvinas de Tierra Encito, ya que ahí vivía el Sentai, así que todos los que vivían en las Malvinas incluyendo los Sentai, se fueron a vivir a Buenos Aires, pero Tierra Mateo 95 se enteró que iban para allá, así que por eso varias personas de las Malvinas y de Buenos Aires de Tierra Encito, varias personas les dijeron a sus familiares o amigos, que ellos se aproximaban hacia donde estaban ellos y que fueron llamados y convocados para la guerra, así que el día 4 de diciembre, comenzó la guerra para llevarse la victoria del aniversario. ¡Suscríbete al canal!